El candidato a diputado federal por el Distrito 04, Jerico Abramo Mazo, estuvo recorriendo diversas colonias en la capital con el fin de presentar sus propuestas, en donde se busca trabajar en conjunto por el bienestar de la comunidad y poder garantizar que todos puedan tener acceso a programas sociales, principalmente a los sectores vulnerables, quienes requieren de una calidad de vida digna con acceso a la salud, como mencionó Jerico Abramo Mazo. El Insabi que nunca funcionó, no le dio servicio a esos 701 mil coagulenses con dignidad y con fortaleza, los abandonó a su suerte y luego creó que lo único que hizo fue generarle un mayor estrés laboral a los trabajadores del Seguro Social y del Issste, dejándolos sin la capacidad presupuestal para atender el suministro de medicinas, dejándonos sin la capacidad presupuestal para crecer la infraestructura hospitalaria que requería el instituto para atender esos 701 mil nuevos usuarios del sector salud, y no complementa con el presupuesto suficiente para ampliar la atención de lo que conocíamos como hospitales generales. Yo lo que les puedo decir de manera muy seria y responsable es que vamos a ir a la Cámara de Diputados a buscar un crecimiento de 45 mil millones de pesos del presupuesto de salud. Además, durante este fin de semana, Jerico Abramo Mazo visitó a la colonia Fundadores, en donde platicó con más de 200 familias, a quienes les mencionó que trabajarán para lograr un equilibrio en el país, ya que está consciente de que se construirán mejores condiciones de vida para los coagulenses, por lo que piden el apoyo de la ciudadanía para que puedan votar por él en las próximas elecciones. Para Enlace 13, informó Denisa Maniego.